El directivo de TV Azteca Alberto Ciurana denunció que, mediante la televisión satelital Dish Televisa intentó boicotearlos. De acuerdo con Ciurana la cadena de la Jusco se enfrentó a problemas en la transmisión a través de Dish ya que apareció la señal del programa, 100 mexicanos dilleron. Luego del reporte del Ejecutivo, una gran cantidad de internautas se sumaron a las quejas y especularon que querían perjudicar el rating de la televisora. Cabe recordar que TV Azteca anunció con bombo y platillo que llevaría la cobertura de los premios de la academia, por lo que creen que esto fue un plan con maña.